Buenos días amigos y amigas del canal del guardagujas en esta mañana del domingo 29 de agosto del año 2021 ya estamos acabando el mes de agosto y otra vez estamos aquí en la provincia palencia en tierra de campos y estamos aquí en un paraje a mitad de camino entre villovieco que lo tengo aquí a mi izquierda y hoy nos dirigimos a la localidad de arconada una localidad que dista aproximadamente unos tres kilómetros de villovieco por cierto quiero mandar un saludo muy especial y cariñoso a los amigos de villovieco ya que el vídeo que hicimos aquí el 29 de mayo recordaréis el 29 de mayo de este año pues ha tenido una genial acogida por parte de la audiencia y en especial por parte de algunos amigos de esta localidad palentina así que les mando un cordial saludo y afectuoso por su interés por los comentarios y demás y como os digo nos vamos a dirigir hoy a arconada siguiendo la carretera comarcal que nos llevó a villovieco en mayo y os voy a mostrar por lo más significativo y relevante de esta localidad palentina en la carretera con la carretera con la carretera con la carretera de las El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo